Y me gustaría saber en qué consiste tu proyecto y cómo es que inició toda esta idea. Coméntame un poco acerca de eso, por favor. Bueno, la empresa se llama Janko, es asianinca y significa caña. La empresa nace básicamente por una curiosidad personal. Yo quería una bicicleta de bambú para mi uso cotidiano y quería una bicicleta de características muy buenas, o sea, muy ligera, que soporte los caminos o las pistas que tenemos en Lima. Y estaba viendo precios y vi las de fibra de carbono y tenían unos precios exorbitantes y dije, no hay forma que pague tanto dinero. Y dije, ¿por qué no me fabricó una? Ya conocía el material, sabía de las potencialidades y un poco investigando entre los usos. Yo soy arquitecto investigador. Dije, ¿por qué no? Cae bien. Y me fabriqué una. Siempre salía por la calle con esa bicicleta y la gente me comenzó a preguntar, oye, ¿y dónde, dónde, dónde las conseguiste? Y les dije que yo me la hice y me comenzaron a pedir una, dos. Siempre me preguntaban, saqué tarjetas. Y fue así y surgió muy natural, ¿no? Entonces, después concursamos al Reto Bio, que es del Ministerio de la Producción de Innovate, y fuimos beneficiarios de un fondo no reembolsable. Entonces, implementamos la empresa y a partir de este año, a inicios de año estamos ya como empresa y estamos en ventas, ¿no? Un poco promoviendo el uso del bambú a nivel nacional. Y una pregunta, ¿por qué tú recomendarías el uso del bambú y dejar de lado el uso del metal dentro de la implementación de una bicicleta? Bueno, primero porque el uso de la bicicleta es un medio de transporte alternativo que no genera contaminación, además que te da a ti salud, ¿no? Economía, porque no estás gastando en pasajes, algunos van en taxi, otros en colectivos. Y si este medio ya viene a ser sostenible porque no genera emisiones de carbono, imagínate si tienes una bicicleta fabricada con un cuadro que se hace a base de bambú, que nunca hubo fundiciones en el proceso para que se conforme en caña. Entonces, tienes un cuadro que es doblemente amigable con el medio ambiente. En estos tiempos, en donde el calentamiento global y los cambios en el clima, o sea, creo que se demandan este tipo de iniciativas, ¿no? ¿Podrías comentarme un poco de dónde extraes este bambú? ¿O quién es la empresa o el lugar donde te brinda este recurso natural? Mira, nosotros trabajamos actualmente con cuatro especies de bambú. Trabajamos con Filostochisauria, con Dendrocalamus asper, con Dendrocalamus strictus y con bambú satul de striata para algunos modelos y para algunas características que queremos poner en los cuadros. Vamos combinando entre las especies, no es que un cuadro tenga las cuatro, pero vamos escogiendo. Las sacamos mayormente de selva central y trabajamos con productores de la zona. Tenemos un ingeniero forestal en el equipo, un socio nuestro, que es molinero y él los capacita en el correcto uso del bosque, en el manejo del bosque, hace talleres, les enseña y los tenemos como aliados estratégicos. Ellos nos proveen un material que ya les enseñamos a tratarlo y que ya está muy bien clasificado, que tiene muy buenas propiedades físico-mecánicas. Una consulta más, ¿dónde puedo ubicarte? ¿Tienes sedes en Lima, en provincia? ¿En qué distritos te ubico? Mira, nosotros tenemos un taller que está en La Victoria, en el Cruce de México de Aviación, pues ahí nos pueden visitar. Además que tenemos una página de Facebook, una página, una tienda virtual. Así que cualquier consulta, pueden ver los productos ahí y si quieren alguna demostración o quieren probar los productos, pues me pueden encontrar al 997-08-9472 y me echan una llamada y coordinamos una reunión y pueden probar las bicicletas inclusive. Tenemos cuatro modelos y fabricamos cualquier modelo de bicicleta. Tú nos comentaste que estas bicicletas, aparte de ser ecoamigables, también son sostenibles y no son tan caras como el resto de las bicicletas. ¿Aproximadamente cuánto es el precio que bordea cada bicicleta? Mira, hay que recalcar que una bicicleta hecha en bambú es una bicicleta hecha a mano. Es una bicicleta en donde en promedio hay unos cuatro días de trabajo de una persona. O sea, si vemos cuatro por... son 32 horas hombre. Entonces el costo de un cuadro nuestro, de cualquiera de nuestros modelos, es 1200 soles. Y una bicicleta completa puede estar saliendo desde 1600 soles, dependiendo de los accesorios que se le quiera poner. Entonces hay que... siempre remarco esto, ¿no? Que el proceso es hecho a mano. Inclusive, pues ahí pueden ver dos modelos de bicicletas terminadas y en los cuadros, este es un cuadro de bicicleta que lo hizo una chica de Arequipa en el último taller de construcción. Bueno, hay que decir que tenemos talleres de construcciones, enseñamos a fabricar las bicicletas o los cuadros, les damos todo el material, la gente solamente va y se lleva su cuadro hecho a medida y personalizado en color durante tres días, un fin de semana. Y esto representa un costo de 750 soles. Si desean un cuadro hecho por nosotros, pues el costo es de 1200 soles por cuadro, adicional a accesorios. Como te digo, desde 1600 soles puedes tener una bicicleta cada uno. Muchas gracias por tu tiempo. Me gustaría que pudieras invitar al público en general a que conozca un poco más sobre tu proyecto y nada, dales un mensaje de que usen la bicicleta, ¿no? Es un medio alternativo de transporte y un medio fácil y económico. Bueno, los invito a que nos visiten en nuestras redes. Tenemos Instagram y Facebook. Nos pueden encontrar con este nombre, Janko Eco Bicicletas. Acá también está la tarjeta. Bueno, ya di mi número de teléfono. Lo repito, es el 997089472. Y bueno, utilicen este sistema de transporte ecosostenible porque en realidad les genera salud a ustedes, les genera salud al planeta, además de economía en transporte, ¿no? Y economía de tiempo que es tan importante. En horas puntas es delicioso manejar una bicicleta porque uno sigue avanzando y avanzando. Mi nombre es Lisbeth Villanueva. Soy estudiante de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Actualmente curso el décimo ciclo y soy parte de la Oficina de Gestión Ambiental. Les invito, chicos, súmense a Moverse Molinero, usen bicicleta, sean parte del cambio y ayuden a combatir el cambio climático. Gracias, chicos.